Cierres el sistema de votación electrónico. Diputado presidente, se emitieron trescientos cincuenta y nueve votos a favor, cero abstenciones, cero en contra. ¿Es cuánto? Aprobado en la general y lo particular por trescientos cincuenta y nueve votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo setenta y nueve de la ley general de salud en materia de profesionalización del personal que brinda atención médica prehospitalaria. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.